Hoy quiero compartir contigo mi versión para preparar un delicioso antipasto de pollo bien al estilo de la Missy. Comenzamos con dos cucharadas de aceite, en mi caso de aguacate, y vamos a poner a sofreír una taza de cebolla. Estoy usando cebolla blanca, pero igual puede ser amarilla o morada. Luego vamos a agregar media taza de zanahoria bien ralladita y continuamos sofriendo. Continuamos con media taza de pimientos verdes, pero puede ser del color de su preferencia. Media taza de aceituna, cada una de las aceitunas yo las corté en tres. Continuamos sofriendo. Ahora agregamos dos cucharadas de relish y dos cucharadas de salsa inglesa. Removemos bien para agregar entonces una taza de salsa de tomate. En mi caso estoy usando salsa de tomate con hierba y especias, pero puede ser la de su preferencia o ketchup. Agregamos una cucharada de azúcar que nos va a ayudar a balancear la acidez del tomate. Y un cuarto de taza de vino tinto. El vino de su preferencia. Removemos bien. Ahora voy a agregar el pollo. Voy a usar una lata de pollo de 12.5 onzas. Lo agrego desmenuzado. Vamos a remover bien para integrar bien todos estos ingredientes. Mientras continuamos cocinando, vamos a sazonar con sal al gusto y un poco de pimienta. Una vez ya tenemos todos los ingredientes, vamos a remover bien para integrarlos bien todos y vamos a cocinarlo por 10 minutos. Luego de 10 minutitos vamos a remover bien y vamos entonces a servirlo en un plato o un envase y lo vamos a estar acompañando con galletitas o tostaditas, lo que usted prefiera. Y aquí tendríamos nuestro resultado final. Antipasto de pollo al estilo de la misi. Ideal para estos días de fiesta. Y recuerda que puede sustituir el pollo por atún y entonces puedes estar preparando un antipasto de atún. Antipasto de pollo al estilo de la misi.